Bien, el transmito, tenemos visitas, el cable en el estudio está en Madrid, en Wisconsin, ¿está bien? Sí, está bien, perfecto, perfecto. ¿Eres británico? ¿Vienes de Estudios? Sí, exacto. Más cerca, más cerca. Muchas gracias. Sí, es para acá, soy ex bombero de Inglaterra. Hola, yo caminando a pie, 34 mil kilómetros caminando a pie. Yo conocí 21 países siempre caminando. Yo caminando con un mensaje para el medio ambiente. Yo piso muchas escuelas, vecinos, colegios, universidad. Yo he llegado a una charla con el medio ambiente, con mis fotos, con mis videos, con mi experiencia. Para la gente que tenga conciencia para ahora. Yo caminando con mi mejor amigo, mejor amigo enfermo ahora. Este es el planeta. Es importante en nosotros el cambio de conciencia. Es importante. Es importante. Es importante. Es importante. Es importante. Sí, es un sacrificio. Sin sacrificio, sin experiencia. ¿No tienes que ser igual antes? No. No. No, mi mejor. Sí, es otro. 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 Es más, es más fácil para gente que esté buscando bombero caminante. Tengo que yo así. ¿Cómo tiene el bombero? Bueno, bombero caminante. ¿Y bombero caminante? 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 No, no, no. ¿Y bombero caminante? ¿Y bombero caminante? ¿Y bombero caminante? ¿No? Sí. ¿Y bombero caminante? Un semana atrás, pero esta es mi segunda vez que yo entré Bolivia cinco años atrás. Sí, me... en segunda vez is más impressionante. En primer vez más o más, pero ahora yo es feliz que la gente habla, mucho sonrisa. Es posible, ahora yo se va para Chile, otra vez, vuelve para un mes posible en Bolivia otra vez. Pero, escucha, la basura es un problema. Es no solamente en este país. Sí, Chile, Argentina, lo mismo, tienen grandes problemas con la basura. Me gusta explicar en mi chala para otra solución para problemas. Hay mucha posibilidad para la basura. Ejemplo, India fabrica calles carteras con plástico. Es una solución muy bien. ¿Es que lo puedes hacer? Sí. And, uh, hold on, hold on. Ahora, ¿cuándo partió Martín? Mañana, mañana. Mañana. ¿Qué es lo que pasa? Mañana, mañana, yo se va para uni. Pero, uh, me gusta decirte para acá, para uni, 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 uni. No, en, como no había entré en tren, eh, sí, 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 sí. Solo yo caminando. Solo yo caminando. Pero este primer vez caminando mucho ahora. Este noche, no sé exacto el tiempo, o siete de noche. Yo posible, seguro, tener un chalo en el Instituto Inglés, aquí, más cerca. Sí. Este Instituto Inglés, aquí. Just más cerca del radio. Just a ver. Sí, sí, sí. Sí. No, aquí. Just más cerca este radio. Just a ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Exacto, exacto. Yo le daba un chalo, séptilitario para yo, para toda la gente, persona de Google. Sí, claro, sí. Eso es muy bien. A ver, me escuché. Martín va a estar en el Bolivia, en el Instituto Inglés. Sí. Está en el parque 5S de la calle Camacho, en la Bolívar. ¿Y estudió el peón? Sí. Ok. ¿Va a estar, ¿Va a ser una charla, una importantísima, por el trabajo que está en el Instituto Inglés? Sí, sí. ¿Va a estar viviendo caminando, consintiendo, consintiendo, consintiendo ante el mundo? Sí, porque cuidemos nuestro medio. Sí, exacto. Un poco, por favor, frente y pospito, llame al Instituto Inglés para el Securo, pero yo pensé en el Securo, este no te sé, te da, decíndome, sí, no creo. Toda la falta del mundo. Muchas gracias. Sí, es importante. Muchísimas gracias. No cuidamos nuestro medio. No. Sí. 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 Gran verdadero. Muchas gracias. Simplemente. Sí. 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 Perfecto. Perfecto. Muy felices. Tengo que diga que... Perfecto. Gracias para todo. Muy feliz. Gracias. Gracias para todo. Muy bien. Muy bien.